Para que la pantalla del televisor o plasma no se llene de polvo, conviene limpiarla con un paño humedecido en un poco de jugo de limón. Frotar con suavidad sobre la superficie. De esa manera, se elimina la electricidad estática que es lo que atrae y favorece la acumulación de polvo. ¡Gracias!